La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Y sí, ya estamos aquí en la sexualidad femenina, el programa de psicoanálisis conducido por las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemón Lunís y Elena Trujillo. Pero estamos aquí con ustedes nuevamente. ¿Y alguna vez se han preguntado si venden su alma al mejor postor? Y es que así hay en la modernidad. Quienes compran la imagen y no aquello que alberga. Quienes se mueven por la fama y no por la calidad y la formación. Quienes piensan que todo se puede comprar sin realizar ningún trabajo. Ojo, hay quienes, como en otras épocas, venden su alma mejor postor y viven desalmados. Le llegan por los diarios, por las redes sociales o por los medios de comunicación infinitas propuestas publicitarias para ser mejor, para ser más bello, más exitoso, más innovador, más triunfador, ta, 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 ofertas cada cual más llamativa que le proponen por un poco de dinero un resultado increíble a su alcance y con muy poco trabajo. Resulta muy sugerente, ¿verdad? Pues esto que tan sugerente nos resulta poder comprar lo que todos deseamos tendríamos que preguntarnos si es posible así. ¿Cualquiera puede ser un maestro? ¿Cualquiera puede ser nuestro psicoanalista? ¿Cualquiera está capacitado para instruirnos en la construcción de una persona más sana e inteligente? ¿Claramente la respuesta es no? Los títulos no son la sabiduría. La formación no se puede comprar. Es fruto de un trabajo continuo con maestros más experimentados en la materia. Requiere tiempo y dinero, deseo y trabajo. Cuando uno cae en esa tentación del camino fácil, es decir, aquello que no es camino sino producto final, se engaña. Nadie puede darte lo que es el fruto de un trabajo que debe hacer cada uno. Nadie puede darte los consejos que te permitirán aceptar y transformar deseos y pensamientos que en ti te llevan a vivir como vives. Nadie puede darte tus conocimientos ya que el saber lo produce cada uno en el desarrollo de un trabajo. Vale más alguien trabajador que alguien que vaya del listillo. Solo es confiable aquel o aquella que esté dispuesto a someterse a una disciplina el tiempo que sea necesario para producir el resultado deseado. Pasa como en el amor. Cuando me conformo con ser la media naranja de alguien, no solo abandono mi propia vida, sino que también abandono toda posibilidad de amar y ser amado. Solo el que trabaja para vivir una vida más plena y satisfactoria entre otros puede ser una persona confiable, una persona saludable, una persona que pueda plantearse cualquier tipo de reto. Ya que en su capacidad de trabajo está el verdadero secreto del éxito. La felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo. Verso del poeta cubano José Martí. Desconfía de aquel que quiere una mejor vida y no está dispuesto a trabajar para ello. Por eso, solo es posible psicoanalizar a alguien dispuesto a realizar el trabajo de psicoanalizarse. No te dejes engañar. Si deseas vivir mejor tus años futuros, comienza tu psicoanálisis con un buen profesional. ¿Y qué pasa con el aburrimiento sexual? Ay, 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 el aburrimiento sexual. Muchas parejas caen presas con el paso del tiempo en la desidia sexual. Qué mal rollo, ¿verdad? Se pierde el deseo y comienza el aburrimiento. Muchos hombres comienzan a fantasear con infidelidades y muchas mujeres adoptan una postura fría y distante lejos de la pasión inicial en la que comenzó la relación. Este aburrimiento es producido, entre otras cosas, por ciertos comportamientos muy habituales en las parejas. La tendencia al trato familiar, a la plena confianza, a hacerlo todo juntos, a estrechar lazos hasta el punto de que más que amantes parecen hermanos. Esto desemboca en distanciamiento sexual con el paso del tiempo. No hay que olvidar tampoco que nuestra educación sexual está encaminada fundamentalmente al establecimiento de relaciones duraderas que tengan como función el establecimiento de familias. Y es que nos enseñan qué debemos y qué no debemos hacer para lograr dicho fin. No se lo des todo. No dejes que haga lo que te dé la gana. Si sale con los amigos es que no te interesa. Esto me recuerda mucho a la película ¿Qué les pasa a los hombres? En la que algunos de sus personajes no daban pie con bola debido a los prejuicios existentes en torno a las relaciones sentimentales. Muchos han llegado a pensar que una canita al aire de vez en cuando es la solución para darle chispa que le falta a la pareja. Otros llegan incluso más allá acudiendo a locales de intercambio de parejas o a posturas sexuales imposibles con tal de reavivar la pasión. Pero nada de nada. El aburrimiento sexual no se cura de esta forma pero que tampoco cambiando de pareja porque con el tiempo va a pasar lo mismo. Cuando nos consultan con este motivo lo tenemos muy claro les recomendamos mantener durante un tiempo unas entrevistas con un psicoanalista. Si ambos acuden esto indica que están dispuestos a continuar con la relación y que van a tomar las medidas necesarias para que su llama esa llama de la pasión no se apague. En el caso de que acuda uno solo de los miembros de la pareja podemos entrever en muchos casos que tomará su propio camino. De lo que estoy segura es de que tras un tiempo de psicoanálisis no volverá a repetir los mismos errores y transformará las ideas sobre las relaciones de pareja que le llevaron a ese decaimiento. Así que tengan confianza en el trabajo psicoanalítico. Las relaciones de pareja como la vida misma no son fáciles pero no por ello tienen que ser insatisfactorias o imposibles. Por favor. Se trata de que aprendamos a estar en pareja cuidando el deseo aprendiendo a conversar estableciendo relaciones más abiertas y flexibles. La solución no es una mujer más atractiva que pase a su lado túmbese en el diván y verá cómo reaviva las llamas de su pasión. Y tenemos aquí también a nuestra disposición una consulta de un oyente que no pone su nombre y simplemente nos dice necesito hablar con alguien que haya pasado por el tema de que su novio se haya besado con una chica llevábamos seis años. Al decir llevábamos seis años quiere decir que te has disgustado con tu novio y habéis roto la relación. Bueno, es interesante porque esto nos va a servir para hablar de varias cuestiones. Por un lado las sorpresas siempre forman parte de la vida y uno puede conocer alguna situación que le sorprenda o le desagrade como puede ser pillan en fragantía a tu pareja a tu novio a la persona a la que amas pues besándose con otra persona eso puede pasar pero va a depender de la reacción que uno tome frente a eso la continuidad o no de su relación. Ahí entran en juego por un lado las cuestiones morales la concepción del amor que cada uno tenga el amor que uno tenga y el deseo por esa persona por esa pareja también el rechazo o la aceptación de los propios deseos infieles que cada uno tiene entonces como vemos no es tan sencillo como decirle a nuestro oyente que nos escribe si ha hecho bien o no disgustándose con su pareja ya que eso es algo que debe decidir cada uno a veces es una buena excusa esa de de echarle la culpa al otro para poder satisfacer el deseo de romper esa relación y emprender un nuevo vuelo y en otras ocasiones pues es un gran dolor disgustarse o romper una relación con una persona amada por este motivo moral y por esa intolerancia a la posibilidad de aceptar que esa otra persona pues también tiene deseos por otras personas a su vez así que es una cuestión compleja que remite a la complejidad de la vida afectiva humana que como venimos viendo aquí pues no es tan simple como el hecho de que alguien te guste te vayas a a ennoviar con esa persona y ya se hay felices y como hay perdices ya que vemos que el deseo pues está sometido al aburrimiento está sometido a los cambios está sometido a los ideales de pareja a la intolerancia a las diferencias a que las demás personas también nos generan deseos y que a veces uno no acepta esa posibilidad y confunde también el compromiso de una relación con un encuentro sexual con otra persona esto daría para hablar de muchas cosas pero tampoco venimos aquí a enrollarnos a comerles el coco de cómo tienen que vivir sino más bien venimos a invitarles a que si estos planteamientos están presentes en su vida si su relación de pareja atraviesa un momento de incertidumbre como le pasa a ella si uno necesita algo y no sabe qué es y se siente en cierta medida insatisfecho antes de tomar una decisión importante o drástica como pueda ser una relación le recomendamos que comience a conversar con el psicoanalista porque se deciden las cosas de otra manera cuando uno tiene en cuenta sus deseos inconscientes se aprende a relativizar se aprende a convivir se aprende a separarse un poquito sin que ello sea objeto de malestar o de hostilidad como en tantas ocasiones pasa y cuando el otro se distancia un poco porque necesita oxígeno o porque necesita ese elemento de la chispa de la pasión que a veces acontece en la distancia pues uno ya se cree que se siente abandonado y que la otra persona no te quiere yo creo que esos dramatismos forman parte también del alimento masoquista del que muchos se sirven pues para para aprovechar cualquier circunstancia de la vida para para castigarse yo creo que hay que tomarse las cosas con más filosofía con más paciencia la vida ni es tan larga ni es tan corta pero no solo depende de los objetos amados sino también depende de los proyectos sociales del tiempo que tenemos que aprovechar para leer para escribir para hablar para salir para conocer que eso va alimentando nuestra vida va condimentándola y nos va a permitir también que podamos enriquecernos con las visiones diferentes de la vida que tienen las otras personas les vamos a a invitar escribirnos a nuestro correo electrónico lasexualidadfemeninarradio arrobajemil.com como saben somos psicoanalistas de grupo 0 les atendemos desde Madrid capital pero trabajamos con pacientes de todo el mundo para ayudarles en las cuestiones de pareja para ayudarles en las cuestiones de salud para orientarles sobre la formación en idiomas para orientarles sobre su futuro profesional al fin y al cabo nuestra labor es orientarles es ser consultores frente a ciertas cuestiones de la vida y es ayudarle a andar humildemente andar con con el sosiego que requiere las tareas de la vida y los tiempos de las relaciones y bueno y a ir sumando y llenando las alforjas que vamos a ir luego necesitando en el transcurso de nuestro tiempo vital y que no se pueden no se pueden vaciar rápidamente o no se pueden entregar por completo al primero que venga porque bueno la vida de cada uno la tiene que ir haciendo conociendo descubriendo cada uno nos vamos a ir despidiendo dejándoles el teléfono que está a su disposición tanto si llaman desde España como se llaman desde fuera de España es el 915596436 915596436 915596436 recuerden psicoanalizarse no para curar ninguna herida pasada sino para vivir mejor los años futuros y que es hablar con un psicoanalista pues es hablar con alguien que sabe lo que te está pasando aunque no te diga nada abra ese nuevo espacio en su vida y averiguarán para que le sirve a ustedes nosotros nos despedimos por hoy y nos encontramos en el próximo programa de la sexualidad femenina gracias por compartir este tiempo con nosotras hasta la semana que viene la sexualidad femenina un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de radiotentación en el mundo más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo grupo cero de más